Hola, a continuación conoceremos la asignatura Plan de Negocios de Exportación. Es una asignatura de especialidad de carácter electivo y que desarrolla en un nivel logrado la competencia gestión de proyectos. Su relevancia radica en que permite aplicar estrategias de desarrollo en el sector exportador. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de formular un plan de negocios de exportación. Te damos la bienvenida a esta asignatura. Esperamos colmar tus expectativas y ten por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes. Una vez más, bienvenidos.